Buenos días, alumnos del tercero medio de electivo de artes visuales y el electivo de artes visuales audiovisual y multimedia. Esta cápsula es para ambos electivos. Soy la profesora de artes visuales Carolina Valdés y a través de esta cápsula vamos a repasar el lenguaje visual o la comunicación visual. Como ya ustedes saben, el lenguaje visual es un tipo de lenguaje no verbal que a través o por medio de imágenes comunica su mensaje y su mensaje es a través de elementos visuales. El mensaje que es a través de las imágenes tiene ciertas finalidades o ciertos propósitos. Tenemos como primera finalidad que se llama la finalidad informativa. Son todas aquellas imágenes que se informa a través de una imagen, valga la redundancia, son todas aquellas símbolos o señales de que nos enseña a que debemos hacer algo. Nos transmite fielmente la realidad sin tratar de interpelar la imagen, sino que sin manipulación de por medio. Estas son las señaléticas, son los mapas o son los instructivos de cómo hacer algo, por ejemplo. También está la finalidad exorciativa, que son aquellas imágenes donde se nos quiere de alguna manera convencer a través de la misma imagen. Son todas aquellas imágenes que se presentan en la publicidad. Son aquellas que quieren que nosotros cumplamos con algún, comprar algún objeto o que hagamos alguna cosa, porque también se cumple esta finalidad exorciativa en las campañas de educación, por ejemplo. Por otro lado, y es la que nos compete mucho más a nosotros, es el propósito expresivo o la finalidad de imágenes expresivas. Son todas aquellas que se hacen para poder expresar algo, por ejemplo, una emoción, un deseo o un ideal político, quizás, o un hecho histórico también. Y se complementa también a la vez con la finalidad estética. Estas son imágenes creadas para poder mostrar o decorar algo con la finalidad de mostrar algo más bello. Dentro de la clasificación de imágenes están también las imágenes naturales. Las imágenes naturales son las imágenes de la percepción común. Todas aquellas que encontramos en la naturaleza. que para que se produzca esta imagen debe ser o se requiere un medio solamente iluminado para poder obtenerla. Y las características principales son que las imágenes son de una mayor o de un mayor nivel de realidad, ya que guarda una identidad total con el referente. También se puede obtener las imágenes imágenes naturales a través del registro fotográfico, de video o de dibujo, sin mayor manipulación. Para esto también se exige la presencia de su referente para que la imagen se produzca. Por otro lado, encontramos las imágenes directas, el registro directo. Es lo que hablábamos en la otra diapositiva. Las imágenes naturales tienen la connotación de imagen directa y son aquellas imágenes que se muestran en la naturaleza, se ven de modo natural y es el reconocimiento o el registro de algo, por ejemplo, un árbol, un paisaje o un animal. Dentro de las imágenes naturales están las imágenes de indicio. Son las imágenes que muestran señales de que pasó algo o que tiene una relación no directa, pero sí significa que estuvo ahí el referente. Por ejemplo, las imágenes de huella de un animal en el barro o las imágenes de un árbol quemado o las imágenes de que esté saliendo humo nos remite a nuestro referente. También, y por otro lado, están las imágenes creadas. Estas serían aquellas que corresponden al grueso de todas las imágenes que comúnmente vemos. Son producidas por el hombre con la intención de expresión o de comunicación a través de estas y mayoritariamente están hechas por medios artísticos. Sus principales características es que se obtienen mediante un sistema de registro y manipulación de técnicas. Se pueden crear a través de la ausencia del referente y está mediatizada por un sistema de manejo de técnicas, por el soporte, porque debe haber un soporte que la reproduzca, reproduzca y por la empleación o la manipulación de materiales específicos. Están las pinturas, los dibujos, la fotografía o los videos. También las esculturas. Dentro de las imágenes creadas, encontramos íconos y símbolos. Los íconos son todo conjunto de imágenes creadas por el hombre con un mayor o menor grado que tienen una relación más o menos con el representado. Este grado de parecido se llama escala de iconocidad. Y, como ustedes pueden apreciar, en los ejemplos está al lado de la imagen una representación de mujeres. Los hijos, los íconos que se muestran ahí, en la primera línea se muestra que son una representación más o menos parecida a lo que pueden ser las mujeres, ¿no? Cuando bajamos, están la representación mucho más abstracta de la representación de una mujer. Es mucho más resumida y su abstracción puede ser mucho más geometrizada. También se ven las representaciones de los gestos o de lo que nos representa comúnmente como ser mujer. Por otro lado, están los símbolos, que son imágenes que nos presentan una relación no tan directa. No tienen necesariamente que parecerse, pero se les asigna a esto una representación o se les asigna a esto un significado mucho mayor que el ícono. Tienen un contenido mucho más amplio y que representa muchas más ideas que el ícono, en cambio. Tenemos el ejemplo de la mano que representa el feminismo y de una imagen del yin yang que representa también una ideología, una creencia cultural. Y a través de estos símbolos pequeños, está detrás toda una creencia que abarca mucho más que una simple figura como la que se representa ahí. Bueno, entonces llegamos acá y con esta cápsula vamos a continuar para la próxima semana.